Bueno, como decía el pato más cero, Gynastic 0-0-1 Ni me digas, jugar sin descenso es un rollo, eh Ya lo dije, lo hacía, al menos el descenso ya está implantado en el FIFA 8, pero el FIFA 7 no hay descenso en la vida No, no hay nota interna Para Eduardo Palomino, tema, entrevista, partido de liga, club y en este Atlético Sucional de la primera jornada de liga de septiembre de 2007-2008 que acaba de quedar con empate 0-0 Nada más, acaba el partido, más en esta entrevista que estáis viendo sobre este partido Diciéndome, Eduardo Palomino ¿Usted cree que la increíble moral del equipo Se ve, al menos en parte Al hecho de que usted podría ser despido En cualquier momento si las cosas continúan de esta manera? Me ha dejado un poco sufrir esa pregunta No espero ser despedido Y como que las cosas continúan de esta manera Si un empate a cero está bien Para lo que es el equipo Es un buen resultado No entiendo por qué lo ven como un mal resultado Pero bueno, vamos al tema Respuesta 1 Puede ser cualquier cosa, no me importa lo más mínimo Tengo mis propios problemas Respuesta 2 Cualquier cosa que hayan podido Escuchar acerca de mis precarias relaciones Con los propietarios del club Es un rumor totalmente infundado O respuesta 3 No voy a daros un titular sensacionalista A mis jugadores solo les preocupa jugar al fútbol No voy a daros un titular 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 voy a darle la respuesta a uno de centro de ayuda asunto, aparece una confirmación de esos mismos puntos suspensivos, modo manager pda aparece una confirmación de esos mismos rumores sobre ti y tu precaria situación laboral ante el grupo de propietarios del club gymnastics los jugadores y los propietarios están un poco molestos por lo que has venido diciendo últimamente moral del equipo menos uno seguridad de trabajo menos uno moral del equipo menos uno seguridad del trabajo menos uno hasta la semana la jornada de la jornada del club Bueno, Celta, Ligo 1, 1 de Ignacio de Tarragona, nuevo empate a la segunda jornada de liga y esta vez de visitante Goles de Borja Ubiña en el minuto 10 y goles de Gil en el minuto 18 2 puntos en las dos primeras jornadas de liga Gran arranque comparado con la temporada pasada que eran 0 puntos en 5 jornadas de liga jugador O sea, vamos, este arranque comparado con la temporada pasada no tiene ninguna comparación O sea, de sacar 2 puntos en las dos primeras jornadas de liga a estar con 0 puntos en 5 jornadas de liga jugada Vaya evolucionado el club, eh, para que después se desprime el tiempo Serán tontos Tampoco fue una reacción ideal, pero comparado con la temporada pasada hasta año el club, desde luego Eso está clarísimo GINASTIC ESPAÑOL, jornada 3 Toma, y ahora encima victoria GINASTIC 2 ESPAÑOL, 0 la jornada 3 de la Liga de Fútbol en la Preedición de España Goles de Javier Portillo en el minuto 51 y de Genelo en el minuto 56 Ya vamos 5 puntos en 3 jornadas Una victoria, 2 empates, 0 derrotas El cruce invicto Sí, o sea Con esto ya serían en 3 jornadas de liga Una victoria, 2 empates, 0 derrotas O sea, una victoria, 2 empates y 0 derrotas Modo mal y nota interna Aperador de Palomino Tema, es la hora de las celebraciones Asistente Antes del partido de hoy prometiste que si el equipo ganaba lo llevaría de celebración ¿A dónde vamos? Respuesta 1 Llegamos al equipo a un restaurante de lujo Respuesta 2 Hay que ir al equipo a un restaurante de la zona Respuesta 3 Me retrataré de mi promesa y les ofreceré a celebrar la próxima victoria A un restaurante de lujo De centro de ayuda Asunto, la especialidad es el cerdo Todo el mono me he pedido La especialidad es el cerdo Todo el equipo se inclina por tomar el plato especial de la casa Desgraciadamente el cerdo está malo Y todos los jugadores se pasan buena parte de la noche en el cuarto de baño Menos de la mitad comparación en el entrenamiento siente infantal con apretones constantes Fatiga del equipo más 5 werde encontrar el cinco tormento sonido de la casa Todo el trono intercambió ¡Gracias!